A las 5 se cierra la barra del 33 Pero Mario no sale hasta las 6 Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Crucen a bajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Las sangres que tiñen del mar del amanecer Pero hoy como ha habido redada en el 33 Mario vuelve a las 5 menos 10 Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve A los novios comiéndose a besos El pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Dos drogadictos en que la ansiedad Roban y matan a Mario postigo O mientras su esposa es testigo Desde el portal En vez de crucer a bajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Las sangres que tiñen del mar del amanecer Oh, 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 oh ¡Gracias!